¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El fin de semana pasado, Emilia Mernes celebró su Vuelta al Sol por todo lo alto al lado de grandes amigos de la industria musical, teniendo una temática muy dosmilera, muy acorde con el próximo lanzamiento de su álbum MP3. Por eso hoy te presentamos Así fue la fiesta de cumpleaños de Emilia Mernes. El día de ayer, Emilia Mernes estuvo cumpliendo 27 años, por lo que fue el sábado cuando la cantante tiró la casa por la ventana al organizar una gran fiesta de cumpleaños, donde lleva un conjunto rosa conformado por una mini falda a la cadera decorado con algunos solanes cayendo a los costados, un bra con un par de corazones en medio, unos guantes, unas largas botas de plataforma a juego y unos lentes de sol de la firma Chanel. De hecho, la temática de la fiesta fue de los años 2000 en honor a su próximo álbum MP3. Por su parte, el festejo se llevó a cabo en un boliche ubicado en Puerto Madero, que fue cerrado exclusivamente para los invitados de Emilia. Y entre los que destacaban pudimos ver a Nicki Nicole, Lizardo, La China Suárez, Roger King, FMK, Lit Kila y Tulia Costa, Tiago, John Miku y más. Y durante la fiesta se pudo ver a Emilia bailando y cantando algunas de sus canciones. Y cuando fue el turno de cantarle el feliz cumpleaños, la Argentina se acercó a una mesa que tenía un pastel en forma de MP3 con algunas velas encendidas, protagonizando un divertido momento cuando le pidió a sus invitados que aplaudieran. Aunque Emilia también les agradeció a sus invitados por acompañarle en su día, pidiéndoles que siguieran disfrutando de la noche. Muchas gracias por venir, los amo. Cada uno de los que está aquí es muy especial y es muy importante, así que gracias por estar. Vamos a ponernos repedo y vamos a bailar toda la noche, expresó Emilia. Muchas gracias a todos por venir, los amo. Cada uno de los que está acá para mí es muy especial y es muy importante, así que gracias por estar. También cabe destacar que la fiesta contó con spots para tomarse fotos, como lo fue un cuarto rosa con una estrella en la pared y un MP3 gigante, así como un cuarto muy dosmilero. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.